Cerrando la semana, y justo venís el día que llueve. Que llueve. Es más, cuando llegamos acá se largó justo de llover, tuvimos que esperar en el auto para bajar. Mirados. Bueno, va a seguir así, digamos, ¿no? Hace calor, se descompone, llueve y hace frío. ¿Parece que esa es la tendencia o cómo se va a dar? La tendencia del clima en los últimos 15, 20 años viene dándose así. Nos damos cuenta que los inviernos se van intercalando con periodos de calor. Eso, digamos, es atípico, no debería ser así. Ustedes publicaron un artículo que escribí antes de ayer, lo publicaron ayer, y justamente vemos cómo este mes de junio ha sido el más caliente de todos los tiempos en el mundo. Lo informó la Organización Meteorológica Mundial, el Centro Europeo de Análisis Climático, la NASA, en la República Argentina también fue el más caliente, pero no en la provincia de Misiones. Aquí fue el mes de junio de 2019, el tercer mes de junio más caliente de todos los tiempos. El primero fue junio de 2015, y el segundo junio de 1982, y ahora el tercer mes de junio más caliente de todos los tiempos, este junio de 2019. Esto no debería ser así. Julio ya tuvimos la suerte de que ingresó una importante masa de aire frío, del 3 al 9 de julio. Eso hizo descender bruscamente las temperaturas, y en el promedio final del mes sí cerró dentro de la temperatura media normal. Pero tuvimos tanto en junio, tanto en julio, estos días intercalados de calor, que repito, no deberían ser. En la nota también expongo que los inviernos misioneros eran los de antes. Cuando comenzaba el mes de junio, digamos, por decir el primero de junio, y hasta el 15 de agosto, teníamos heladas con escarcha en las chacras todos los días. Ahora esos procesos se dan de vez en cuando. Nos vamos alejando. Y hace frío intenso y es noticia. Hace frío en invierno en Misiones y es noticia. Las heladas, digamos, y esa postal blanca, foto por todos lados, es la noticia. Claro, es la noticia. ¿Cuántos días más de frío podríamos tener, digamos? El periodo de riesgo nuestro de frío va del 15 de mayo al 15 de septiembre. Básicamente, achicando un poquito el periodo, del 1 de junio al 31 de agosto. Es decir, hasta el 21 de septiembre es invierno. Muchas veces los inviernos comienzan tarde y terminan tarde también. Este invierno ha comenzado tarde, pero no solamente que ha comenzado tarde, sino que ha sido un invierno muy parecido al de 2015. Más caliente o menos frío, como lo quieran. Así que, bueno, yo creo que hasta mediados de septiembre vamos a tener todavía altibajos de temperatura. Y la gente pregunta si podemos llegar a tener estos fríos tan intensos como tuvimos entre el 3 y el 9. Básicamente, el 6 y el 7 de julio, sábado y domingo, fueron los dos días más fríos de hace muchos años en la provincia de Misiones. Tuvimos heladas fuertes, no solamente en el interior, sino también en la ciudad de Posadas. No teníamos estas heladas en la ciudad de Posadas desde julio del año 2000. Muchísimo. Claro, bueno, y la gente se pregunta y todo el mundo se pregunta, ¿vamos a volver a tener de aquí a que termine el invierno ese tipo de frío o no? La posibilidad de que tengamos ese frío tan intenso es prácticamente muy baja, un 20%. ¿Qué lectura haces vos, Fabio, que sos un estudioso en la materia, profesional aparte, no? ¿Te alarma, digamos, que los inviernos sean de esa manera? Sí. Bueno. ¿Y por qué, digamos? Nos alarma a la comunidad científica internacional, está alarmada. Lamentablemente, por los medios de comunicación, no circulan todas las investigaciones que se hacen. Por ahí, una vez, y eso, día por medio, cada dos días, aparece en algún medio nacional alguna investigación. Antes aparecía una vez por mes, ahora ha crecido un poquito. Pero es alarmante cómo se han derretido, se están derritiendo los cascos polares. Hoy leí una información cómo se ha derretido el hielo en Siberia, y las ciudades o los pueblos que están en esa zona, la tierra congelada ha desaparecido, y las casas se caen, los edificios se caen, las rutas se rompen, el tendido eléctrico se cae, porque ha quedado tierra blanda, no tiene sostenimiento del hielo, y es una grave situación que va a tardar muchísimos años en solucionarse. Los ecosistemas, los hábitos de muchos animales, como el oso polar, ha desaparecido. La producción agropecuaria también está sintiendo pérdidas económicas muy grandes, porque zonas templadas se están haciendo calientes. Entonces ya la producción ganadera, agropecuaria en general, nos toca acá en la República Argentina. Los efectos del cambio climático golpean a todo el mundo. ¿Qué dicen las investigaciones internacionales? Digo, ¿estamos a tiempo de hacer algo todavía? ¿O ya no hay vuelta atrás? Cuando comenzó a hablarse del cambio climático, comenzó a hablarse, digamos, no hace mucho. En la década del 90, comenzó al 90. ¿De qué se hablaba en el 80? Del agujero de ozono. El agujero de ozono comenzó a hablarse en el 84, 85. En el 90 comenzó a hablarse del cambio climático. Y así todo comenzó a hablarse de un cambio climático que se creía que podía ser hacia un enfriamiento o hacia un calentamiento. Ante esa situación, la ONU decide crear el famoso IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ordenando a cada país miembro de la ONU que haga un estudio del clima, de las temperaturas y de las precipitaciones en cada país, a ver si las teorías hacia el enfriamiento eran las verdaderas o las del calentamiento. Cuando después de un año se hacen las investigaciones que cada país miembro lleva a sus estudios, Argentina no tenía estudios. Gracias a esa disposición de las Naciones Unidas, Argentina hace un estudio retrospectivo del clima. Y la sorpresa fue grandísima porque todos los países en sus estudios llevaban en su carpetita que las temperaturas habían aumentado. Entonces, ahí en más se hace un clic en la situación y dice no, el cambio climático viene de la mano en un calentamiento global. Entonces, desde ahí en más. Y ante esa situación, estamos hablando ya de mediados de los 90, hay tres desafíos. La eliminación del calentamiento global que hace al cambio climático, la adaptación o la mitigación. Eliminarlo, no, 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 imposible, imposible, porque para eliminar y también el siguiente paso, mitigar el cambio climático, debería detenerse y desaparecer la actividad humana. Solo para mitigarse, digo, vayamos a lo más, el término medio, mitigarse. Hasta el hecho de la respiración de los 7.500 millones de seres humanos que somos en el planeta, hace a los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, que provoca el cambio climático. Hay un aumento de la temperatura planetaria a causa de la mayor concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el vapor de agua. Pero, ¿qué pasa? Este dióxido y este monóxido de carbono, que podemos decir que es un gas natural, pero a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, es decir, a partir que se creó, se inventó el motor a combustión, que comienzan a quemarse combustibles de origen fósil, como el petróleo y el carbón, esto comenzó a emitir a la atmósfera millones y millones de toneladas diarias de monóxido y de dióxido de carbono, que junto con el metano y el vapor de agua, son los principales gases de efecto invernadero. Los científicos colocaron ese nombre de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque atrapa justamente el calor del sol como lo hace un invernadero de hortalizas. Y esa es la situación. Nuestra atmósfera actúa como si estuviéramos en un gran invernadero de hortalizas. Es decir, que la única opción que queda es adaptarse, digamos, de esos tres que mencionabas. Estamos ahora en el proceso de adaptación. La comunidad científica y los gobiernos, los países del primer mundo, lo que hacen es tomar políticas de adaptación. ¿Cuáles son esas políticas de adaptación? Bueno, ¿qué consecuencias tiene el cambio climático? No lo podemos eliminar, no lo podemos mitigar. ¿Cuáles son las consecuencias? Nosotros acá en nuestra región sufrimos el calentamiento global o el cambio climático al 100%. No todas las regiones del planeta lo viven de la misma manera. Hay regiones que les afecta un 30 o un 40%, otras regiones como la nuestra nos afecta al 100%. No nos olvidemos que la Mesopotamia argentina, el litoral argentino, junto con Paraguay y el sur de Brasil, son una de las regiones en el mundo que más lluvia tiene. La segunda región en el mundo, en el planeta, más tormentosa, la nuestra. Entonces, las temperaturas aumentan en nuestra región, han aumentado. Han aumentado la cantidad de lluvias, en cantidad de días y en cantidad de precipitación. Y ante esa situación han aumentado la cantidad de tormentas severas. Todo ha aumentado. Cuando nosotros hablamos de tropicalización, justamente nosotros vivimos en un clima subtropical. Subtropical significa que las temperaturas nuestras están dentro del universo de 18 a 23 grados. De 23 grados a 25 son climas tropicales por su temperatura. Después de 25 estamos hablando de climas ecuatoriales. Nosotros acá en la provincia de Misiones convivimos con temperaturas de 20 grados promedio a 22. 20 grados Bernardo de Yrigoyen, 22 grados Posadas. Por decir, las dos ciudades que son los extremos de temperatura. La zona más fría, hacia Yrigoyen, la zona más cálida de la provincia de Misiones. La zona sudoeste donde está justamente la capital. Hasta hace unos 20, 30 años la temperatura media nuestra era de 21 grados. O estamos en 22. Y prácticamente en los últimos 10 años, de los últimos 10, 6, hemos tenido temperaturas medias anuales en Posadas de 22, 5. Es decir, que nos vamos acercando paulatinamente a los 23 grados. Y cuando lleguemos a los 23 grados, que yo calculo que será dentro de 15 o 20 años, nos habremos asentado a tener un clima tropical. Entonces ya las maestras deberán enseñarles a las escuelas que el clima de la provincia de Misiones ya no es más subtropical sin estación seca, sino que va a pasar a ser un clima tropical sin estación seca. No por nada han aparecido ya desde hace un tiempo los vectores de origen tropical. El dengue, por ejemplo. El dengue vino es un factor endémico, pero que está de la mano de las mayores temperaturas que se producen. Es decir, han aparecido vectores tropicales en Ushuaia, por ejemplo a la vinchuca, que provoca el mal de Chagas. Es decir, y otras enfermedades y otros vectores tropicales que tienen justamente su caldo de cultivo en las mayores temperaturas. En la cuestión sanitaria, ya que lo tocas, ¿se tiene en cuenta este tipo de informaciones de primera mano como la que mencionas? Digo que de acá a 15 años, por ejemplo, en el caso de la provincia de Misiones vamos a tener un clima tropical y va a traer aparejado también estas enfermedades de este tipo de vectores. Entonces, digo, proyectar, planificar políticas sanitarias pensando en esos 15 años para adelante, digamos. Tenemos que hablar no solamente de políticas sanitarias, tenemos que hablar de todo tipo de políticas. Porque podemos decir, de políticas sanitarias, ¿cuáles son las consecuencias que nos provocan las mayores temperaturas en el país? Ahí estamos hablando de una política pública del Estado Nacional. En lo que es concientizar a la gente sobre que van a ser más frecuentes las tormentas fuertes. Los tornados van a ser más frecuentes, los periodos lluviosos van a ser más frecuentes. Cambiar el chip un poco, digamos, ¿no? Eso tienen que enseñarse en las escuelas para que los dirigentes futuros que nosotros tengamos, que hoy están en las aulas, sepan el día de mañana cuando les toque gobernar cuál es el panorama. Políticas de vivienda, políticas de urbanización. Pensado ya en un tipo de clima distinto. En un clima de tipo, a nosotros, a nosotros, un clima de tipo, en la República Argentina, por ejemplo, los cuyanos, Las Riojas, San Juan y Mendoza van hacia una desertificación y la están padeciendo enormemente. Miramos. Cada vez nieva menos. Hay una menor disposición de agua. Hay cada vez menos agua en los ríos para una población que crece. Eso pasa en el mundo. Pero si vamos a un contexto más chico, en la República Argentina lo están padeciendo las provincias cuyanas. ¿Se va viendo esto? ¿Le van haciendo caso a este tipo de investigaciones? Tanto a nivel país como a nivel provincial. Los países del tercer mundo en general, especialmente los países latinoamericanos, los países de Oceanía, comulgan con una mentalidad similar. Es decir, hay siempre otras prioridades. Vos recién hablabas en la introducción, cuando leías la nota con respecto al aumento que se le da a la administración pública, que el gobernador dice esto, viene a paliar un poco la grave crisis que estamos pasando. Imaginate cuando un gobernante tiene un pueblo que pasa muchas necesidades, siempre está en carpeta estas cuestiones del cambio climático, de la prevención de riesgo ante desastres, etc. Pero el bolsillo de la gente y la panza de los niños es la prioridad. Y no está mal, pero nos pasa en los países latinoamericanos que nosotros debemos solo tener reuniones con pares de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, y el común denominador es el mismo. Es decir, siempre son carpetas de políticas públicas que están en el segundo o en el tercer estante las prioridades. Entonces nunca se puede arrancar. Y cuando se arranca, en algún momento se traba. No está aceptado el sistema. Se estancan, se estancan, se estancan. Es una rueda que va... Una rueda cuadrada. Es muy difícil así también. Es muy difícil. Es muy difícil. Y porque, bueno, hay incluso ideas que dicen, bueno, no vamos a mejorar por más que creemos políticas. Bueno, una cosa es crear la política y prever qué puede pasar y estudiar alternativas de solución. Otra cosa es cuando directamente se piensa en no hacer nada. Me parece que es la peor opción no hacer nada. ¿Mejoramos nosotros como provincia después de, bueno, algunos fenómenos meteorológicos que nos afectaron? Y que no sé si no se dieron nunca, pero hace mucho tiempo no se daba probablemente. Hemos mejorado en la concientización. Yo recuerdo cuando fue el tornado de San Pedro, del 7 de septiembre, dentro de un mes van a pasar ya 10 años, creo. Fue del 7 de septiembre de 2009, después de las 8 de la noche, fue un tornado categoría 4. De 0 a 5, digamos, fue uno de los máximos, máxima categoría. No nos olvidemos que ese tornado fue una zona, una campiña donde había una vivienda cada 2 kilómetros y mató a 11 personas, entre ellos muchos niños, bebés. Ese fenómeno que causó una gran conmoción política en la provincia y social, fue el que dio origen a la UPAD. Ahí fue que se me convocó a mí a ver qué se podía hacer. No, no se puede hacer nada, digamos. Un tornado no lo podemos detener. A la naturaleza no la podemos detener. Pero sí lo que podemos hacer es prever. Y justamente una de las ciencias que maneja la naturaleza o que estudia naturaleza es la meteorología. Y es una de las ciencias que más ha avanzado en las últimas décadas con respecto a otras ciencias. Por ejemplo, la astronomía o la geología. Y ahí fue que se dio origen a la UPAD, la gestión de riesgos ante fenómenos naturales. Y la tarea principal que nos propusimos, contestando tu pregunta, que fue política de Estado hacer esto, es concientizar a la gente de que estos fenómenos han venido para quedarse. Concientizar a la gente de que el cambio climático nos va a golpear cada vez más. No hay que alarmarse, nada más que hay que adaptarse. Pero eso te iba a preguntar, ¿cómo lo toma la gente, Fabio, esto? Cuando vas y le decís, bueno, fenómenos como este, puntuales como este, este, van a pasar siempre. Le choca un poco, dice, qué bueno que me lo decís. No, ¿sabés que la gente hoy lo mastica? Está en la cola del cajero y la gente está hablando que hay calor. No, no, es que el cambio climático. Sí, sí, la propia gente ya escuchó hablar de esto, se ha interesado de esto. Y porque la noticia del clima, la noticia del tiempo, aunque le duela mucho, es la que más mastica a la gente. Sí, es cierto. Convivimos con el tiempo. Espera el informe. De donde sea, ¿eh? Pero espera el informe, de la radio, de la tele. Convivimos con el tiempo. Hasta los más incrédulos les pegan un ojeadito así con la visión lateral, a ver qué va a pasar con el tiempo. Convivimos. Porque de ello depende nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, está condicionada al estado del tiempo. Y qué decir si hablamos del clima futuro. ¿Cómo viene? La gente te pregunta, la gente, no, el cambio climático parece que va a ser más calor, va a haber más lluvias y el cambio climático. La gente está concientizándose. ¿Fabio, la manera de comunicar también hay que tener en cuenta otros parámetros, digamos, para informar acerca del clima? Claro, sí, no, por supuesto. La manera de comunicar el tiempo tiene que ser de una manera que la gente, primero, de un lenguaje llano. Y segundo, que tenga una buena interpretación. O sea, yo no le puedo decir a la gente, mire señor, mañana viene una tormenta que va a haber un tornado ahí, ¿no es cierto? O que van a caer 200 milímetros y van a haber viento de más de 100 kilómetros por hora, mañana a las 5 de la tarde. No, no son así las cosas. La gente ahí sí se asusta. Nosotros desde el OPA, por ejemplo, interactuamos en todas las redes sociales. Estamos de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Con gente, de manera operativa, de lunes a lunes. Feriados, no tenemos vacaciones. Y la gente nos consulta por Messenger, viene la tormenta, pasa esto, pasa aquello, y nosotros les vamos informando, les vamos tranquilizando en la mayoría de los casos, porque mucha gente se asusta. La caída de rayos, el viento fuerte, el granizo, la lluvia intensa. Tenemos gente que nos llama de Buenos Aires porque tiene sus hijos viviendo acá. Y nos pregunta siempre si se viene una tormenta fuerte o están preocupados por los hijos. Hijos grandes, casados, pero bueno. Está bueno porque es cierto, lo del seguimiento a través de redes sociales, lo hacen a través de las redes del OPA, también lo haces vos a través de tus redes sociales. Está bueno, casi cazadores de tormenta, digo, porque está viniendo de tal lado, pero no se preocupen. O si tengan ciertas precauciones, y eso la verdad que es un servicio público fenomenal, digamos. Vamos contando lo que está pasando, que se llama no casting. Es decir, contar el tiempo, en el tiempo real. O sea, hay un pronóstico del tiempo que prevé. Y una vez que estamos dentro de ese periodo, de ese pronóstico, comenzamos a contar qué está pasando. La nubosidad está acá, las lluvias están acá. Para eso contamos con imágenes de satélite, con imágenes de radar, con datos de superficie y con los modelos numéricos que recibimos de Estados Unidos, de Europa, de Brasil. Porque son los mejores modelos numéricos. No hay otros que eso. Así que contamos con la mejor información. Y así todo, si le pifiamos, le fallamos, le podría fallar cualquiera. Porque contamos con el mejor procesamiento y lo que es algo que estoy orgulloso de poder contar con esa tecnología, con esas fuentes de información. Porque tenemos el mejor procesamiento en materia meteorológica y climática. Tenemos acceso incluso a la información climática del fenómeno del niño. En tiempo real. Estamos conectados, te diría, en línea directa con la NOA, que es la Administración Nacional de la Atmósfera de los Océanos. de Estados Unidos, con el CIFEM, que es el Centro de Información y Investigación del Fenómeno del Niño en Guayaquil, Ecuador. Con el Centro Europeo de Análisis Climático. O sea, hay una conexión directa. Directa. Con las principales referencias mundiales. La verdad que los que son organismos científicos, yo me quedé asombrado cuando comencé a trabajar en esto. Especialmente Europa y Estados Unidos tienen las puertas abiertas a la información, a interactuar con la información. Uno le pide una información y ellos te la pasan inmediatamente, no tienen ningún tipo de tapujos. Y eso a nosotros nos ayuda un montón, porque de no tener ningún tipo de información a pasar a tener la mejor información, hemos pegado un salto cuantitativo y cualitativo enorme. Claro. Y a veces uno lo naturaliza, digamos, ¿no? Pero la verdad que la tarea que hacen ustedes es de excelencia, ¿no? Y de referencia también, digamos, ¿no? Pero a veces lo naturalizamos porque lo tenemos acá. Y dicen, ah, mirá, la OPAT ya es parte de nosotros, pero... No, y fíjate que yo quiero remarcar, volver a la pregunta, si nosotros saltamos. Yo creo que la creación de la OPAT fue una política de Estado de vanguardia en la provincia de Misiones, en la gestión del ingeniero Orlando Franco y del gobernador Mauri Closs, que son los que decidieron avanzar en esta política, porque justamente la gestión del riesgo está en las manos de los que tienen la decisión política. Porque puede haber muchos entendidos, muchos técnicos, pero si el que maneja la gestión del riesgo, el gobernador, el intendente, dicen que no, eso no avanza. Así que, bueno, gracias a esa decisión que se tomó en aquel momento, hemos avanzado muchísimo, llegamos a muchísima gente con la información que la gente necesita, tenemos inclusive las personas que te dicen, es el compañero de mi hijo hoy a la tarde, y te están llamando por teléfono, por messenger o por whatsapp, o se casa o tiene que sacar el techo de la casa, las cosas que hace la gente, y te preguntan, nos preguntan todos permanentemente, yo ahora apague el celular, pero permanentemente con mi celular mi correo está relacionado a todo el tráfico, yo controlo todo. Entonces te digo, es modo directo, digamos, vos estás ahí. Yo controlo todo, entonces toda la intercomunicación que la gente hace con nosotros, pasa por mi celular. Entonces yo controlo la información que entra y la que sale. No parás, digamos, básicamente. No, no, no parás. No parás. No, no, no. Y el celular duerme conmigo, así que permanentemente está sonando. Bueno, a veces lo pongo en silencio, pero ¿sabés qué pasa? Que esto a mí me apasiona. Si no, no trabajaría en esto. Fabio, yo no sé si la palabra sería preocuparte, alarmante, pero digo, ¿qué etapa, digamos, del año es la que, si tuvieras que medirlo en términos climatológicos, vos decís, acá hay que tener, hay que estar alertos. Justamente la que viene. La etapa monzónica por excelencia. Monzónica es la época de temporales, se dice, a nivel mundial. Monzón es un sinónimo de tempestades, de temporales. La etapa monzónica por excelencia es la primavera. Digamos, de septiembre a diciembre. Octubre es el rey de las tempestades. Septiembre y octubre son los meses graniceros por excelencia, las más tormentas. Y el que se lleva la mayor cantidad de agua precipitada es octubre. Es octubre. Así que, bueno, la época más calma es el invierno. Y la época más complicada es la primavera. La segunda época es el otoño. La tercera, el verano. Y la cuarta, el invierno. ¿Por qué el otoño, la primavera primero y el otoño? Porque justamente son las épocas en que en la primavera ya comienzan a... Empezamos a interactuar con las primeras invasiones de aire de calor, lo importante, más aire cálidas y húmedas. Y interactúan con los últimos ingresos de aire frío. Y ese contacto, esa reacción química, entre comillas, del aire caliente y húmedo con los frentes fríos, provocan potentes tormentas. Y sucede lo mismo en el otoño. Estamos con los últimos calores del verano y las primeras invasiones de aire frío. Y también se produce ese cortocircuito que causan grandes tormentas. Así que por eso estas dos estaciones intermedias, otoño y primavera, son las más tormentosas en nuestra zona. Y las que hay que prestarle mucha atención. Mucha atención, mucha atención. Nosotros hemos cambiado nuestra calidad de fenómenos muchísimo. Y me vas a dar la razón. Cada vez, en los últimos 10, 15 años, llueve más en poco tiempo. ¿Cuántas veces hemos tenido en los últimos 5 años, por decir? En los últimos 5 años nada más. Días en que ha llovido más de 100 milímetros. Un montón. En poco tiempo. Cuando yo comencé a trabajar con un meteorólogo profesional, en el 85, los días de precipitación, para que caigan 100 milímetros, eran 5 días seguidos. Una semana te caían 100 milímetros. Una semana. Ahora te caen 100 milímetros en dos horas. Hemos tenido días que han caído 200 milímetros dentro del mismo día, digamos. Ni siquiera en 24 horas, en 12, 14 horas de precipitación. Bueno, llueve mucho en poco tiempo. Tenemos mucha actividad eléctrica, también en poco tiempo. Viste, que tenemos por ahí días que a la madrugada, o a la siesta, o a la noche, una o dos horas, que rayos, 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 precipitación. Parece que están, abrieron las canillas todas del cielo. Pero es impresionante. Bueno, y eso pasa en gran parte de la República Argentina. En Buenos Aires también pasa lo mismo. Ese es uno de los ingredientes que nos deja el cambio climático. Hay mayor concentración de energía atmosférica y la energía no se pierde, sino que se va a transformar en más fenómenos meteorológicos. Esa es pregunta de física de primer año, ¿no? Sí, y ese combo, digo, de mucha precipitación en poco tiempo, en pocas horas, digamos, muchas descargas, vino también para quedarse. Eso vino para quedarse. Y no solamente vino para quedarse, sino vino para empeorarse, digamos, porque algo que yo siempre repito es que el clima no va hacia una estabilización. El clima va empeorando. El clima a nivel mundial se va empeorando. Los climas lluviosos y tormentosos están siendo más lluviosos y más tormentosos. Las zonas desérticas, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, las zonas desérticas son cada vez más desérticas. Por decirlo, la zona árida argentina, que es el oeste, es una zona árida donde caen menos de 200 milímetros. Si vamos a los promedios actuales, de los últimos 10, 15 años, las provincias de Cuyo, las precipitaciones están por debajo de los 100 milímetros. Han retrocedido 100 milímetros en los promedios climáticos. Y nosotros hemos aumentado en los últimos 50 años, el promedio de precipitación para nuestra región subió 350 milímetros. Y es muchísimo. También digo, misma ecuación, de acá a 15 años, pensar una ciudad para estas etapas del año preparada para, digo, en materia de desagües y demás. Por eso te decía, que el cambio climático crea un desafío. Me preguntabas por el tema de los fenómenos sanitarios. Urgente invertir en salud pública para detener y tratar las enfermedades provenientes de los vectores tropicales. Vinchuca, mosquito, mosca, el parásito del caracol, que se cría y se produce en aguas calientes. No hay parásito del caracol en un dique o en una represa en Neuquén o en el sur, porque las aguas son frías. Pero en aguas calientes, en zonas tropicales y subtropicales, sí. Hay que invertir en mejor calidad en las construcciones urbanas. Las casas tienen que ser atérmicas, a mayor periodo de temperatura. Las temperaturas no suben así, suben así. Los veranos son más largos, invadiendo el otoño. Y las primaveras son más cortas. Las primaveras terminan antes. En vez de el verano comenzar el 15, 20 de diciembre, comienzan el 15, 20 de octubre. Y los veranos, en vez de terminar el 20 de marzo, están terminando el 30 de abril. Entonces tenemos un verano, en vez de tres meses, de casi seis meses. Y un invierno, y eso sí está en los papeles. Nosotros llevamos los registros y tenemos inviernos cortitos, benignos, de algunos días salpicados de frío. Estos días que tuvimos de frío, del 3 al 9 de julio, vos hablabas con la gente y los periodistas que me llamaban, era como que era el fin del mundo. Y yo les decía, pero si vamos a los papeles, esto es nada. Es un paréntesis en las temperaturas altas que estamos teniendo. Es un paréntesis nada más. Salimos de ese paréntesis y volvemos a las temperaturas altas. Cuesta todavía mirar el final del camino, digamos, en el general, y decir, no, pero fueron pocos días. Nada. Nada. Ya estamos por terminar el invierno. Sí. Ya estamos navegando agosto, que si vamos al caso, los dos meses más frío del año son junio y julio. Los dos meses comparten una temperatura media climática igual, que son 16 grados. Junio y julio, algunos meses, algunos años, perdón, junio es más frío que julio, otros años, julio es más frío, al revés. El año pasado, junio y agosto fueron más fríos que julio, el año pasado. Este año, julio, ha sido más frío, mucho más frío que junio. Fíjate que tuvimos una temperatura media en posadas. En junio, de 20 grados 5 décimos. Esto es 4 grados 5 décimos por encima de lo normal. Una locura. Y ahora, en julio, tuvimos una temperatura media normal de 16 grados. Pero por eso, básicamente, tenemos que adaptarnos a esto, a los vectores tropicales que han venido para quedarse y que van a venir para quedarse, a desagües pluviales, a un sistema de desagüe pluvial importante. Pensado, digamos. Pensado, porque yo estuve averiguando, no ahora, pero ya hace un tiempo atrás, ¿de dónde se saca el sistema pluvial de las ciudades? Estuve averiguando. Y hay un canon, un estándar, que se manejan los arquitectos, los ingenieros, que están los manuales, que es de una evacuación máxima, máxima, de 60 milímetros hora. Es decir, que la ciudad debe tener los desagües pluviales necesarios para recibir un máximo de 60 milímetros hora. O sea, yo no sé si cuando hacen esos desagües pluviales, hacen para el máximo. A lo mejor, para captar ese máximo, sean dos alcantarillas o tres por cuadra. Y cuando hacen, en realidad, hacen una. Para no llegar al máximo, dirán, bueno, lloverá al 30 milímetros como máximo hora. Claro, claro. Bueno, pero ya hemos superado ese estándar. Estamos más en 60 horas, ya hemos tenido 100 horas. Entonces, quedamos atrasados. Ese estándar internacional, entre comillas, y casi se ha duplicado. Y casi se ha duplicado. Entonces, ahora es más, cada vez que tengamos que hacer un barrio, etc., etc., tenemos que ver ese tema. Qué bueno, está bueno el dato. El tema de los vientos, el tema de los árboles añejos, el tema de los postres del tendido eléctrico, que también son un riesgo. Ahora están pasando por abajo en algunos barrios. Y también va su tendido y demás cuestiones. Pero bueno, hay muchos barrios en la ciudad de Posadas que no, digamos. Pero bueno, Fabio, gracias. La verdad que uno aprende muchísimo de este tema, que te apasiona tanto y que es tan importante también para la sociedad. Pensar distinto, digamos, en base a estos cambios climáticos que se están dando a nivel mundial. Así que yo te quiero agradecer, Fabio. ¿Por qué no hay formas de comunicarse con ustedes que tienen? Tenemos el teléfono fijo, que es el 444-605. Tenemos la página web, que es opad.posadas.gov.ar. Nuestro correo electrónico, que es opad.posadas.gov.ar. Así que bueno, o en las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook como opad.posadas. Perfecto. Gracias, eh. Gracias a vos.